Música Mi vida, mi mundo eres tú, mi agua que calma mi ser Mi vida, tu calor me das, mi noche, tu calor me das, mi mundo, mi vida, mi vida Jamás podré olvidar Jamás, jamás podré olvidar Esta canción es La Cieca. Esta canción es La Cieca. Lo que estoy sufriendo, por quererme a ti, ay, lo que estoy sufriendo, por amarme así. Quisiera ser ciegas para no verás, ser como una tierra y no se diga más. Lo que estoy sufriendo, por quererme a ti, ay, lo que estoy sufriendo, por amarme así. 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 Lo que estoy sufriendo, por amarme así.